¿Por qué estás tan tapado? De la boca a la policía. A mí me gustan un poco los delincuentes. ¿Y de dónde sos? Yo soy de Buenos Aires, caballito. Oh, estamos ahí nomás, es verdad, yo soy de la boca. ¿Vos sos hetero? Y sí, pero para vos no sé. ¡Eh! Me gusta, qué nivel fácil. Escuchame, ¿y nunca estuviste con un chico? Nada de eso, nada. Nunca. Pero vos estás fachero, me gusta tu barba. ¿Sí? Y siempre hay una primera vez para todos, dices. Es verdad. Pero no, no sé, a mí, yo prefiero las mujeres. Lo importante es que tengas imaginación. Si vos cerrás los ojos, ponés un poco de imaginación. Me imagino, es verdad, me imagino una mujer y bueno, fue. En época de guerra, cualquier agujero trinchera, ¿o no? Y vos no sabés qué linda trinchera tengo yo. ¡No! ¡No!